El círculo de especialistas en análisis clínicos inauguró las obras de remodelación de su sede ubicada en la calle Avellaneda en San Isidro. Nosotros estuvimos allí. Carlos, el círculo de bioquímicos Distrito 4 está en un día muy especial hoy. ¿Por qué no le comentamos a la gente de todos en la norte qué estamos reinaugurando? Cómo no, Tomás. Hoy estamos inaugurando las obras de remodelación del círculo. Así que lo voy a invitar al doctor Alberto para que hagamos el corte de cintas para dar oficialmente inaugurada la sede. Un círculo que reúne a los bioquímicos de varios partidos, de Vicente López, de San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín y 3 de Febrero. Y bueno, la verdad que es un día especial porque es una obra que hace tiempo teníamos programado y bueno, precisamente hoy es el gran día de la inauguración. Vamos a comentarle a la gente, al vecino, cuál es la función del bioquímico, qué se dedique, qué hace, dónde trabaja. Cómo no. Bueno, el bioquímico es el que hace los análisis clínicos. Cuando usted va a medirse su colesterol, sus triglicéridos o hacerse un recuento de glóbulos rojos, es el bioquímico el que está a cargo del laboratorio y es el que le va a firmar y certificar sus análisis. El círculo es la unión de los bioquímicos del sector privado que forma parte a su vez de lo que es la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Hay 10 círculos en la provincia que formamos parte de la federación. Y particularmente a los asociados de este distrito, ¿cuáles son las prestaciones que ustedes ofrecen o los servicios? El círculo básicamente se fundó con la idea de unir fraternalmente a quienes estamos en la profesión en forma solidaria y lo que brindamos es apoyo institucional, apoyo en el trabajo día a día de los bioquímicos, ya sea a través del mejoramiento profesional, concursos, becas, talleres que se hacen de calidad. Como así también hacemos préstamos de aparatos, tenemos una proveeduría que les provee de reactivos, todo pensando en mejorar la calidad y el trabajo del día a día del bioquímico. ¿Cuántos afiliados tiene este distrito? Bueno, el distrito tiene más de 130 afiliados y formamos una red de 120 laboratorios en los partidos que te había mencionado. Y sabemos que son una entidad, el círculo es una entidad que no está ajena a lo que ocurre en toda la comunidad y hacen distintas actividades comunitarias. Sí, la verdad que la idea del compromiso va más allá que el mero ejercicio de la profesión, sino que como parte del sector salud estamos comprometidos con campañas que mejoran la calidad de vida de la gente, como el auspicio a la Maratón de Tigre. También solidariamente participamos, por ejemplo, de una donación junto con el Colegio de Escribanos, una donación del Laboratorio de Ciencias y tenemos realmente el orgullo de tener la primer becada de la carrera de bioquímica, la cual este segundo año renueva su beca. Bueno, y ya para terminar, te vamos a preguntar cuáles fueron las obras principales que se hicieron en este trabajo. Bueno, la remodelación fue completa, se recorrió toda la estructura, hemos duplicado el área de proveeduría, tenemos cuatro oficinas nuevas, hemos ampliado la Presidencia, la Secretaría, la Tesorería y el sector de facturación y tenemos un nuevo salón para eventos y para dar cursos y conferencias. Doctor Alberto Torres, bueno, acompañando al Círculo de Bioquímicos Distrito 4, un día muy especial hoy aquí en San Isidro. Sí, la reinauguración de la sede, la ampliación, la modernización de la misma, es realmente motivo de orgullo y nos alegra y agradezco la posibilidad de estar presente en uno de los 10 distritos que componen la Federación Bioquímica. Felicito al doctor Cruzelli, su presidente, y en él, en la persona de él, a todos los colegas directivos del centro y a todos los colegas del Conurbano Norte que integran el Distrito 4. Aprovecho que estoy conversando con usted para preguntarle un conflicto que está latente y atañe al rubro de ustedes, que es el de las prepagas. Dejando de lado el festejo, tenemos que ponernos a hablar de algo que consideramos que es muy serio. Los prepagos y fundamentalmente los tres principales prepagos en la provincia de Buenos Aires no trasladan el aumento de sus cuotas a los aranceles bioquímicos. Lo cual está generando un atraso que implica que el bioquímico, para la atención de esos afiliados, está casi utilizando su capital de trabajo. Hemos planteado nuestra institución, la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, es una institución que trata de buscar consensos, trata a través del diálogo, de conseguir los objetivos básicos, indispensables, que es mejorar los aranceles que están sumamente atrasados. Hoy no hay motivo. El aumento de las cuotas, solamente con que lo traduzcan en aumento de aranceles, alcanzaría a recuperar parte de ese atraso. Pero lo que nos parece más grave es que obras sociales sindicales, la obra social provincial, el PAMI, pagan mejores aranceles que ellos. Es imposible de soslayar, por lo tanto, esto está generando que el diálogo se está agotando y nos van a llevar inevitablemente a una medida de fuerza, que es lo que nosotros no queremos porque repercute en el más débil, que es el afiliado a la obra social. Pero si no tenemos solución, no nos queda otro camino. Bueno, Luis García, acompañando este momento tan especial aquí en el Distrito 4. Sí, seguramente. Es un orgullo para nosotros estar acá en esta reinauguración, no digamos reinauguración, sino una remodelación y que acompañamos el desarrollo que está teniendo el Distrito 4 de Faba. Y hoy nos invitaron a participar con un comité ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, donde no solamente va a estar la mesa directiva, sino que van a estar miembros de toda la federación, del resto de los distritos, de toda la provincia. Ahora, qué importante es para los afiliados de cada zona tener un círculo a donde recurrir. Sí, seguramente. Y cada uno de ellos encuentra en la entidad gremial el apoyo que necesita, ya sea para ver cómo sigue trabajando con los distintos financiadores, con las obras sociales, con la medicina prepaga, con el PAMI, con el IOMA. Y ahí está, en estos lugares son donde se discute y se llevan los temas a la federación. A través de las reuniones zonales es donde después se lleva el tema central en la federación, y de ahí tomamos las políticas que conducen al mejoramiento del trabajo profesional y también la búsqueda de nuevos trabajos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el sistema de seguridad social. Viví un jardín diferente. Vení a cuatro estaciones y encontré la más amplia variedad de muebles de exteriores. En nuestro local de Avenida de Libertador 18.001, San Isidro, podrás encontrar lo necesario para tener el jardín que soñaste, con el mejor asesoramiento y trato personalizado. No te prives de tener tu ambiente único, con muebles de alto nivel y diseños vanguardistas. Visitanos en 4estacionesmuebles.com.ar 4 estaciones. Viví un jardín diferente. Servicio de Personal Trainer, a cargo del profesional Sergio Hernando, especialista en nutrición y suplementación natural para ambos sexos y todas las edades. Consultas en el gimnasio Los Druidas, Martiño Mar 176, San Isidro, o llamando al 4-742-8970. Descubrí el fascinante mundo del tango y de Gardel en San Isidro, en el último libro de Jorge Tirigal. La publicación de excelente calidad hace un recorrido por la historia del tango local y sus protagonistas desde los comienzos del siglo XX hasta la actualidad, reflejando las presentaciones de Gardel en San Isidro. Conseguilo en las principales librerías de San Isidro. Usted puede otorgar un poder a una persona de su confianza para realizar actos o gestiones en su nombre. Consulte a su escribano, su asesor de confianza. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. San Tarcieri de Biasi. Calidad y confianza en joyas y relojes. Atendido por el experto en relojería Ricardo Santarcieri y por el experimentado joyero Horacio de Biasi, esta firma es el lugar ideal para encontrar un distinguido obsequio y el sitio más seguro para reparar relojes. Esperamos su visita en nuestro local ubicado en Alvear 177 Martínez.